No es poco común que grandes e icónicas compañías lancen estrategias de co-marketing que luego favorecen a los negocios que están involucrados. Claro, hay de uniones a uniones y mientras unas parecen ser un poco forzadas, otras son tan orgánicas que hasta parece que tardaron. Eso nos lleva a la asociación entre Lego y Nintendo. Las compañías revelaron un nuevo portafolio de productos inspirados en el plomero más famoso del planeta. Esta colección de Super Mario pretende combinar la experiencia de un videojuego clásico de la saga con el estilo artístico y la experiencia de los sets de construcción físico. Serán 14 sets de construcción, colecciones de expansión que agregan piezas, obstáculos, personajes, disfraces y enemigos para hacer la experiencia más similar al juego. La iniciativa de Lego y Nintendo tiene toda la oportunidad de convertirse en un éxito rotundo. No solo se trata de dos de las marcas más queridas y respetadas en sus respectivos sectores. El co-marketing les permite combinar los estilos de ambas compañías en una iniciativa que respeta los valores y los objetivos de negocio de las dos al mismo tiempo. En ese sentido, representa un excelente ejemplo de cómo debería lucir una estrategia similar. ¿Cuál es la lección que nos deja esta estrategia de co-marketing? Tal vez lo más importante es cómo las organizaciones deben conducir estos proyectos. No solo es poner las marcas de cada uno para tener un producto exitoso, sino que debe crear una experiencia donde lo mejor de cada una de las partes permita mejorar, complementar y realzar a la otra. UMAE Business University